Quiero bachatear contigo, sensual bien despacito Quiero bachatear contigo, dos cuerpos pegaditos Quiero bachatear contigo, unidos dos latidos Quiero bachatear contigo, explorar todos los sentidos Slow it down and get a little closer ma Let me show you how we dance bachata Record some videos and post it on the gram Let's dance hasta que tu no puedas más Don't worry girl, your teacher has arrived Let that music drive your hip side to side Relax, I'll take the lead, close your eyes And when the night is over, tell your boyfriend you'll be mine Monday, Tuesday, Wednesday is bachata on the floor Thursday, Friday, Saturday, get on your feet and dance them all Bring it back to Sunday, give in to the beat and lose control When it's all done, we gon' do it all once more Quiero bachatear contigo, sensual bien despacito Quiero bachatear contigo, dos cuerpos pegaditos Quiero bachatear contigo, unidos dos latidos Quiero bachatear contigo, explorar todos los sentidos Mañana en la noche nos volvemos a ver Con esta bachata vamos a proceder Déjame decirte lo que vamos a hacer Te voy a recordar lo que es ser mujer Con guitarra en la mano yo te canto Préndeme esta vela pa' lo santo Dile que no se acerquen lo espanto Después de una bailada, pasamos bien el rato No me importa si es blanca, morena o mulata Si vale la pena, yo suelto la plata Sin fumar yo tengo la nota bien, bien, bien alta Súbeme la música que aquí bailo bachata Quiero bachatear contigo, sensual bien despacito Quiero bachatear contigo, dos cuerpos pegaditos Quiero bachatear contigo, unidos dos latidos Quiero bachatear contigo, explorar todos los sentidos Come on, close your mother's hands Sensual bien despacito Damn girl, you're so fire Dos cuerpos pegaditos Let me show you how to move Unidos dos latidos Tell me all that you can do Explorar todos los sentidos No me importa si es blanca, morena o mulata Si vale la pena, yo suelto la plata Sin fumar yo tengo la nota bien, bien, bien alta Súbeme la música que aquí bailo bachata Quiero bachatear contigo Come on, close your mother's hands Quiero bachatear contigo Damn girl, you're so fire Quiero bachatear contigo Let me show you how to move Quiero bachatear contigo Yo mi orejito, yo Quiero bachatear contigo Nandi versatil Quiero bachatear contigo Nico Rezo, wow Quiero bachatear contigo José Lito o el mutante Quiero bachatear contigo La mujer es un picante La mujer es un picante Quiero bachatear contigo Quiero bachatear contigo